Aplausos A voz que te sobra mujer Lo que a muchas le falta Nadie te puede apagar Cuando te toque brillar Bordita No sos mi caramelo Caramelo Bordita Pedazo de bombón Mi bombón Bordita Pedacito de cielo De mi cielo Bordita Te quiero Bordón 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 Si yo fuera un avión y busco mi aeropuerto Pasaría preciosa aterrizando en tu cuerpo Te miro esas curvas y te digo de frente Tienes algo pegado ahí, es mi mirada bombón Gordita, vos sos mi caramelo, caramelo Gordita, pedazo de bombón, mi bombón, bombón Gordita, pedacito de cielo, de mi cielo Gordita, te quiero un montón, un montón, montón Y con ustedes, el Capitán, soy yo Moviendo la cintura y la cadera muy sexual Movimiento para abajo, para arriba y para atrás Moviendo la cintura y la cadera muy sexual Movimiento para abajo, para arriba y para atrás Maminga, maminga, que escapa más boninga Maminga, maminga, mi cortis que boninga Que brinque, que salte, que mueva la cintura Que mueva la cadera con mucha sabrosura Que brinque, que salte, que mueva la cintura Que mueva la cadera con toda su hermosura Gordita, no sos mi caramelo Gordita, no sos mi caramelo Para ti quiero cantar, para ti mi corazón Pedacitos de bombón, los que te dan dulzura Gordita, no sos mi caramelo Para ti quiero cantar, para ti mi corazón Tus encantos de mujer, los que me tienen lo Gordita, no sos mi caramelo Gordita, no sos mi caramelo Para ti quiero cantar, para ti mi corazón Esas curvas de mujer y yo no tengo freno Gordita, no sos mi caramelo 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 Gordita, no sos mi caramelo